Juan Pablo, ¿cuál es que me recuerdas por favor el nombre de la compañía? Agropecuaria Bosque Natural y la marca de carne Resvolución. Exacto, hoy nos acompañan estas dos personas, van a ser nuestros conferencistas, bienvenidos. Vamos a dar un tiempo de espera de cinco minutos para que las personas se terminen de conectar y ya en cinco minutos regresamos y damos inicio a esta conferencia. Muchas gracias. 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 Buenos días a los asistentes que nos acompañan en este AgroTalk de Espagro Futuro el día de hoy, 11 de agosto. Hoy estamos con la empresa Bancolombia y con la empresa Bosque Natural Agropecuaria. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se llama desarrollar modelos de ganadería sostenible, es posible y rentable. Antes de iniciar con esta conferencia, les recuerdo que Espagro Futuro es el evento agro más importante de Colombia y América Latina. Este año celebramos 15 años de conexiones de valor. Estaremos en Corferias, Bogotá, del 26 al 28 de octubre. Tendremos nuestro Congreso Académico y nuestro Foro Internacional Ganadero, que este año les comemos de nombre, se llaman Fixa Ganadería y Fixa Agricultura, con los líderes más importantes del sector a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. En nuestra página de expagrofuturo www.expagrofuturo podrán ver más detalles y conocer los conferencistas que tenemos confirmados hasta el momento. Bueno, hoy estamos con Juan Sebastián Estrada de Bancolombia. Juan Sebastián es ingeniero ambiental con 16 años de experiencia en sostenibilidad y 3 años en Bancolombia. Y con Juan Pablo. Juan Pablo es el gerente general de Agropecuaria Bosque Natural y es administrador de empresas. Recuerden que al final hacemos las preguntas que tengan, por favor me las ponen aquí en el chat o en el panel de preguntas y al final la resolvemos entre los tres. Juan Sebastián y Juan Pablo, bienvenidos. Demos inicio a esta charla, a esta conferencia. Vamos a proyectar un video. Gracias. 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 Bueno, bueno, ahora sí, Sebastián y Juan Pablo, cuéntenos más sobre, pues Bancolombia, todos conocemos Bancolombia, pero qué es la empresa Agropecuaria Bosque Natural y ya, de qué trata la charla. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias. Gracias Natalia. Y gracias, pues obviamente a Agrofuturo, a Grilink, por compartirnos esta invitación para participar con ustedes en este AgroTalk, ¿cierto? Lo que queremos no es hoy dar una conferencia ni una charla en estos temas que seguramente los asistentes han participado mucho ya en conferencias de qué es la ganadería sostenible, entre otras cosas, sino que, como el nombre lo dice, pues es un AgroTalk y queremos conversar un poquito sobre experiencias exitosas de ganadería sostenible. Para eso tenemos hoy a Juan Pablo, de Agropecuaria Bosque Natural, son un cliente del banco, quienes tienen una historia muy interesante por contar, con quienes venimos trabajando y promoviendo los aspectos de ganadería sostenible desde hace aproximadamente dos años, a quienes conocimos en este proceso y en este camino de explorar desde el banco el tema de la ganadería sostenible, la ganadería regenerativa, entre otros aspectos, y con quien cada conversación nos genera nuevos aprendizajes, nuevas ideas, nuevos retos. Entonces, pues vamos a pasar rápidamente por esta primera parte de por qué Bancolombia trabaja en temas de ganadería sostenible y cuál es el objetivo de esto. Principalmente nosotros queremos que nuestros clientes sean más productivos, más rentables y más sostenibles. Todas estas prácticas de ganadería sostenible lo que buscan no es simplemente reducir el impacto en el medio ambiente, sino tener un impacto positivo sobre los aspectos ambientales, pero también sociales y económicos del sector ganadero, que es un sector supremamente importante para nuestro país, es un sector que contribuye de manera positiva al PIB nacional, es un sector que hoy, pues, tiene una serie de incertidumbres de orden, de políticas, entre otras cosas, que nos mueven a seguir promoviendo estas inversiones y esta transición hacia la sostenibilidad, porque es un sector que tiene todo el potencial para generar impactos positivos en los aspectos ambientales, de cambio climático, en los aspectos sociales del país. Nuevamente, ¿por qué Bancolombia promueve la ganadería sostenible? Porque tenemos un propósito de ser el banco líder en el agro en Colombia y eso se consigue únicamente a partir de la promoción de las mejores prácticas por parte de nuestros clientes, porque obviamente tenemos una responsabilidad en la mitigación y en la adaptación al cambio climático de nuestros portafolios de crédito y de inversión y porque adicionalmente a esto, todo el sector financiero a nivel mundial hoy está empezando a pensar en aspectos relacionados con la biodiversidad y ya no es solamente la exposición que tengamos al cambio climático, sino la exposición que tenemos y vamos a tener a industrias que son críticas en los aspectos de biodiversidad y que tienen el potencial de generar no solamente y apalancar los temas de conservación, sino de regeneración de los ecosistemas. La Política Nacional de Ganadería Sostenible se enfoca en el manejo de los paisajes ganaderos y cómo esa sostenibilidad debe tener un enfoque de paisaje, donde el paisaje incluye las personas, el agua, los bosques, los ecosistemas, la biodiversidad, el ganado, el clima y donde no hay una única receta ni una única serie de inversiones para garantizar esa sostenibilidad. Cada región del país puede ser distinta y cada una va a tener sus necesidades, pero siempre que tengamos en cuenta y en consideración estos aspectos, nuevamente las personas, el agua, los bosques, los ecosistemas, la biodiversidad, el bienestar de los animales, el clima y la rentabilidad de los procesos, es que vamos a poder garantizar que tenemos un sistema sostenible. Ya no quiero hablar más del banco ni quiero hablar más yo, le quiero dar la palabra a Juan Pablo para que nos cuente un poquito de su historia, quién es él, cómo nace este proyecto tan bacano de agropecuaria Bosque Natural y por qué es una compañía que nace desde la sostenibilidad, porque desde el principio tienen ese enfoque de la sostenibilidad. Entonces, adelante Juan, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de esa historia, de cómo nacieron y cuál es el objetivo de esta empresa. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos los que están participando de este AgroTalk? Muchas gracias por la invitación a Banco Colombia, a Juan Sebastián, a Agrofuturo y a todos. Digamos que sí, hoy vamos a contarles un poquitico de cuál ha sido el desarrollo de esta compañía, cómo hemos venido haciendo los trabajos y por qué es verdad. Nosotros desde la concepción de esta compañía entendimos que la sostenibilidad es un pilar hoy para proteger el mundo y para proteger los ecosistemas. Entonces, nace Agropecuaria Bosque Natural hace tres años, donde nuestro primer producto es la carne, la ganadería, donde sabemos que necesitamos tener una ganadería regenerativa, donde tenemos que tener una ganadería en silvopastoreo. Y ahí digamos que el banco juega un papel muy importante porque venimos a hacer en conjunto pues un proyecto donde hacemos una ganadería muy diferente a la que tradicionalmente hemos venido haciendo. En un silvopastoreo con mucha cantidad de árboles, con mucha cantidad de malezas, mal llamadas malezas, con el agua disponible muy racionada para los animales, en una, digamos, en unas rotaciones y en un pastoreo diferente. Y vemos todo ese componente en un manejo holístico donde también están nuestros trabajadores en un confort y donde están, pues, donde todo el sistema está holísticamente manejado para que todos, pues, y cubriendo como todas las áreas para que en realidad sea sostenible. Porque como ahorita decía Juan Sebastián, la sostenibilidad no viene únicamente de cuidar el planeta, pues, y de cuidar los animales, y de cuidar la naturaleza. También está un componente humano porque lo habitamos, está un componente hídrico y están otros componentes que uno va entendiendo a medida que va volviendo más sostenible el sistema. Entonces, digamos que hoy vamos, Juan, a hablar un poquito de este tema y cómo ha sido la experiencia, pues, con todo esto que hemos venido desarrollando. Muy bien, Juan. Pues, la primera pregunta que de pronto le puede surgir a las personas es, bueno, pero y si yo soy un ganadero que ha hecho las cosas de una manera, digamos, tradicional y he tenido, pues, mi negocio se ha sostenido en el tiempo, ha perdurado, he sido rentable, pues, ¿por qué tengo que empezar yo a pensar en estos temas de sostenibilidad? Eso sí, eso sí me va a generar a mí, como negocio, beneficios adicionales. Juan Sebastián, lo primero que tenemos que entender es que este es un modelo muy diferente a lo que hemos venido manejando en ganadería tradicional, ¿cierto? Digamos que nosotros hemos hecho unos cambios y hemos entendido más esos ciclos naturales a lo que, pues, a los insumos externos que uno encuentra normalmente para producir, ¿sí? ¿Por qué? Y nosotros entendemos esos ciclos naturales a través de investigación y desarrollo de esa investigación con los profesionales, ¿cierto? ¿Y por qué esto es importante? Porque es cambiar una inversión en algunos insumos externos por el conocimiento de donde estamos produciendo nuestra producción. ¿Listo? Entonces, entendiendo todos esos ciclos, digamos que nosotros hacemos unas inversiones iniciales para poder ponernos, pues, a tono de lo que es la ganadería regenerativa o como nosotros la llamamos carne libre, ¿sí? Carne libre, pues, de muchas cosas que ahorita vamos a profundizar más en el término. Y de ahí, con esas inversiones iniciales, unas adecuaciones por decir, ¿qué son inversiones? Un acueducto para poder racionar más el agua y ser más eficientes, unas cercas eléctricas para poder racionar el pastoreo y que los animales tengan mejor disponibilidad de forraje. Esas son las dos básicas inversiones principales. Pero de ahí para allá, digamos que esos insumos vienen bajando y vienen decreciendo porque la misma naturaleza le va mostrando a uno el camino, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan ¿es más rentable? Es mucho más rentable a la final del ejercicio y con la trazabilidad que uno busca del negocio y la sostenibilidad que uno busca del negocio a largo plazo. Entonces, digamos que si es mucho más rentable, lo que tenemos que ver es que no es un negocio a corto plazo a lo que se venía desarrollando en su ganadería actual, sino que es un negocio mucho más a largo plazo. Y adicional a eso, hay un componente de inversión alto, pues, pero eso es muy desde nuestra compañía en el tema de tecnología de última punta para hacerle trazabilidad y seguimiento a sus animales. y ahí sabemos si es más rentable o no, porque le hacemos un seguimiento en el pesaje, tenemos unos veterinarios disponibles constantemente para poder supervisar esos animales y que estén bien, no solo por el bienestar animal, sino por la producción y así, conjugando todas esas variables que hemos introducido en nuestra compañía, es mucho más rentable porque tenemos mejor ganancia de peso y al final del ejercicio eso se ve representado pues en una mejor una mejor rentabilidad pues del sistema como tal. Y adicional a eso, como ya hacemos un modelo muy diferente, pues llegamos al tema de la carne, llegamos al consumidor final con nuestra carne y ya con ese consumidor final, pues obviamente ya es mucho más rentable el ejercicio integrar toda la cadena y todos los eslabones de la cadena. Entonces, si a mí me dicen me arriesgaría entrar en un proceso de carne regenerativa, de silvopastoreo, sí, lo haría pues automáticamente porque la rentabilidad es mucho mejor a largo plazo y uno busca negocios pues que tengan sostenibilidad en el tiempo. Juan, vos acabaste de mencionar un tema del consumidor final y te voy a pedir que me guardes esa idea ahí como en la parte de atrás de la cabeza un momentico, pero antes quiero también preguntarte por un tema que me parece clave que mencionaste y dijiste hay que cambiar como esa concepción de unos insumos tradicionales por un tema de conocimiento. ¿Qué tan difícil es adquirir ese conocimiento? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tanto se demoraron? ¿Qué tiene que hacer un ganadero para tener como esa nueva concepción en la cabeza desde el punto de vista del conocimiento? Bueno, Juan Sebastián, mira, lo primero que entendimos es que pues a pasos agigantados nos estamos consumiendo el planeta con todo lo que hacemos, ¿cierto? con los productos que consumimos, con la forma en que vivimos, con todo lo que hacemos. Entonces, dentro de nuestra compañía, pues lo principal que nosotros le decimos cuando visitamos un cliente es alimentamos al mundo sin consumir el planeta y eso se quedó pues en el ADN de esta compañía. Entonces, entendiendo eso con unas prácticas pues amigables del medio ambiente, ¿sí? Y con todo lo que nosotros hacemos y esos cambios pues que hemos venido generando a través de esta compañía no ha sido fácil pues generar ese cambio, darle sostenibilidad pues a, digamos, a la capacitación de ese personal y a los recursos pues que conseguimos porque hemos tenido que ir integrando muchas personas con un conocimiento específico, por decir, biólogos, veterinarios y empezar a mirar qué es la tendencia en el mundo de esa sostenibilidad para poder llegar pues a ese punto de lo que vos me estás diciendo de un cambio real y rentable, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vamos enlazando una cosa con la otra y vamos creando pues ese, todo ese, todo ese componente pues de la compañía. Excelente. Contame, como para que hagamos esto un poquito más, como más ameno, alguna sorpresa, algún tema inesperado que se hayan encontrado en este camino de la sostenibilidad, en este proceso, ¿qué sorpresas pueden ser negativas o positivas se han llevado en esta transición? Bueno, Juan, mira, entonces, lo primero que hemos encontrado es un cambio total pues en el ecosistema, ¿sí? Esa es la sorpresa, la mejor sorpresa que hemos encontrado y leyendo pues artículos y mirando lo que pasa con los ecosistemas en los estudios que se han encontrado por cada especie que llegue a un ecosistema puede traer siete especies diferentes y que cada especie tiene un enemigo o tiene un amigo y ellas se equilibran solas porque la naturaleza es demasiado sabia, ¿sí? Entonces, en todas esas sorpresas digamos que nos encontramos unos nos hemos encontrado que tenemos unos felinos, ¿sí? Viviendo pues en ese hábitat porque es un corredor del jaguar y de grandes felinos y eso fue pues demasiado satisfactorio encontrar ese ese pues ese videoindicador porque nosotros ya le llamamos videoindicador a cualquier cosa que encontramos sea satisfactorio o no sea satisfactorio porque íbamos pasando en los caballos y era el felino pues montado en un árbol donde estaba totalmente tranquilo, se veía lleno, se veía con el pelo bonito mirándonos a nosotros, mirando el ganado y donde en la trayectoria que llevamos haciendo este trabajo nunca ha habido un ataque del felino. Entonces, nos devolvimos a la bióloga que tenemos en la compañía donde le preguntamos ¿por qué no tenemos ataque? Y ella llega y nos cuenta ¿ustedes no tienen ataque porque el sistema está realmente sano? Tienen todo un ecosistema sano, él tiene para cazar y para él no es benéfico ir a cazar un animal pues como un bovino que pesa 300 kilos, 400 kilos porque tiene un desgaste energético muy grande sino que es mejor que cazar pequeñas especies. Entonces, digamos que esa es la sorpresa más grande que hemos encontrado que tenemos un hábitat demasiado sano en una ganadería que está muy estigmatizada y que todo el mundo piensa que una ganadería es destructiva, en realidad no, aquí convivimos todos. Y hemos encontrado animales tan pequeños como macroinvertebrados que se llaman estomóperos que están en peligro crítico y algunos en vía de extinción donde nos muestra un bioindicador del agua. Entonces, eso son dos cosas muy importantes que hemos encontrado desde lo más macro hasta lo más micro para entender cómo ese sistema cómo va funcionando desde lo grande y desde lo pequeño. Entonces, digamos que ha sido la sorpresa más grande que trabajando con esta ganadería regenerativa hemos encontrado un equilibrio en ese sistema que cada vez se va acomodando mejor. Pero, Juan, tiene que haber habido sorpresas negativas o temas como retos que se hayan encontrado en este camino que no hubieran previsto inicialmente. Contanos de pronto un poquito también como cuáles han sido esos retos que han tenido que superar que no se imaginaban al principio pues que podían encontrar. Bueno, entonces, mira, pues los retos más importantes digamos que ha sido como integrar todo el sistema. Entonces, en un tema de tecnología nosotros nos trajimos pues una tecnología de Nueva Zelanda donde era muy moderna donde es muy moderna pues es de última punta y la hemos venido adaptando pues a nuestra producción a medida que va pasando el tiempo. Pero esas tecnologías tan modernas digamos que no se adaptan 100% a Colombia o al entorno que nosotros tenemos pues aquí en nuestro país. Entonces, digamos que hemos tenido que colombianizar algunas tecnologías de lo que tenemos y ese ha sido el mayor reto porque ha exigido mucho conocimiento, mucho trabajo para poder hacer seguimiento pues a lo que ha venido pasando. Entonces, digamos que ese viene siendo pues uno de los retos más importantes que hemos tenido nosotros al interior de la compañía. Y después, cuando creamos el producto, digamos, hacemos un producto sostenible desde la producción, hoy queremos buscar un producto no solamente sostenible desde la producción sino desde el empaque, desde la forma en que se transporta, todas esas otras variables, ese también era un reto porque uno volverse de ganadero a llegar a ese final pues al consumidor final, digamos que es un reto importante. Entonces, en el empaque encontrábamos que había pues infinidad de empaques, bolsas biodegradables, bolsas no biodegradables, la caja de la hamburguesa que era afina al medio ambiente, la que no. Entonces, una experiencia. Llegamos al retail, ¿cierto? Nosotros estamos pues en todos los paros de a nivel nacional, despachamos unas cajas que son biodegradables, a los ocho días estaban derretidas, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda de encontrar pues unos empaques que funcionaran con lo que nosotros estamos haciendo, encontramos por decir un costal de fique, es una de las experiencias positivas. Lo hacen familias, campesinas, viaja totalmente en nuestro cuento de sostenibilidad y ese costal es prácticamente indestructible en los primeros dos años y es muy lindo pues y muy llamativo, pues digamos que ese fue el primer acierto, pues error acierto que tuvimos encontrando ese tema de sostenibilidad, pero siempre nos demoramos pues mucho para encontrar ese empaque final pues para nuestro producto. Entonces, digamos que ese ha sido pues parte del aprendizaje porque no lo llamamos errores de lo que hemos tenido en esta compañía. Qué bien, excelente, excelente esas historias y esos temas apartes que nos dejan también muchos aprendizajes. un tema pues clave desde el punto de vista de ustedes es que pues tienen todo un ciclo productivo integrado y llegan no solamente hasta vender el ganado sino que ustedes mismos pues tienen la producción, tienen sus productos de carne, etcétera. desde ese punto de vista muchas veces nos encontramos con el productor que pregunta bueno, pero y si a mí el mercado no me está ofreciendo un mejor precio por mi producto que me incentiva a mí a desarrollar estas transiciones y a meterme en estos cambios. para ustedes pues obviamente que llegan directamente al consumidor final y pues que han encontrado como ese ese mercado que está dispuesto pues a compensar ese esfuerzo que ustedes hacen pues de pronto no es la misma situación en la que están todos los productores pero ¿qué le dirías vos a un productor digamos como de la cadena que no tiene toda esa verticalidad de por qué vale la pena igual hacer estas transiciones a sistemas más sostenibles? Juan, mira lo primero lo primero que uno tiene que mirar es que la demanda de este tipo de productos no es solamente acá pues en nuestro país ¿cierto? en Colombia es en todo el mundo nosotros acabamos pues de llegar de una feria en Alemania y todas las grandes compañías quieren meterse en productos sostenibles bio orgánicos como lo quieran llamar porque el consumidor cada vez se está mirando más una etiqueta cómo se produce qué impacto ambiental tiene porque la gente quiere dejar después a las futuras generaciones un mejor planeta que nosotros encontramos eso es lo primero ¿sí? entonces así sea productor y no lleguen al final de la cadena el mercado va a pagar más por ese producto que están en precio como tal ¿listo? segundo el tema de rentabilidad volvemos pues como a ese renglón cuando uno tiene las adecuaciones al final el ejercicio es mucho más rentable ¿sí? y tercero y más importante es hoy es una condición de mercado los clientes lo valoran los clientes lo pagan y quieren los productos bio orgánicos libres o como lo quieran llamar ¿sí? pero en un futuro no es una condición de mercado sino las exigencias cada vez van a ser mayores o las entidades gubernamentales no solamente en Europa en Estados Unidos sino que también en Colombia entonces hay que ir adecuando esa producción para cuando lleguen esas exigencias porque va a llegar el momento en que el productor no va a poder producir de la manera que está produciendo a menos de que produzca bien de que tenga un ecosistema sostenible y de que tenga unos lineamientos de sostenibilidad dentro de su producción y eso no lo vemos solamente en ganadería lo vemos en todas las producciones o sea las grandes industrias se están volcando a un tema más sostenible en temas de cuidar el agua de menos emisiones de gases por su efecto invernadero entonces ¿por qué no ponerse hoy a tono para que dentro de cinco años llegue una norma o alguna restricción normativa gubernamental que te digan ya no puedes producir de esta forma entonces digamos que es esa transición y por eso es importante ese trabajo que ustedes están haciendo en el banco vengan productores miren qué es lo que hay que hacer para poder hacerlo bien con la menor inversión posible cierto entonces digamos que esa transición hoy es una condición de mercado en un futuro va a ser una exigencia real y entre más rápido lleguen los productores más rápido pues van a estar en este tono pues de de un manejo holístico de una sostenibilidad en su producción en conversaciones que hemos tenido vos me has comentado que venís de unas familias tu familia creo que la familia de tu esposa son familias tradicionalmente ganaderas y que hay personas cercanas a vos que todavía permanecen en una producción tradicional llamémoslo pero que todos los días se sorprenden y como que van van viendo en tu modelo de negocio unos temas atractivos contanos un poquito o alguna historia que tengas al respecto bueno entonces digamos que lo primero es algo que es es muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en la zona cierto porque porque llegan a la finca y pues esto no es que sea de orgullo pero dicen esa es una finca de viuda entre comillas sí entonces es muy chistoso pues que digan eso porque nosotros con la trazabilidad que hacemos y el manejo que hacemos nosotros encontramos que ganamos más peso pues porque lo sabemos detrás pues por familiares y demás y por amigos y por personas que están afín entonces digamos que en esa finca de viuda que se produce de esa forma no es una finca de viuda en realidad todo es un sistema muy integrado para poder llegar pues como a ese sistema que el ganadero por su por digamos que es porque le gusta ver una finca limpia sin malezas no por lo que produzca digamos que que no es que se tenga que producir de esta forma o sea es algo más subjetivo que objetivo lo que está viendo el ganadero hoy y esa es la palabra como tal entonces digamos que en esa experiencia entre familiares y de lo que ha venido pasando y esa transición yo veo que poco a poco van viendo el sistema que nosotros estamos manejando y han querido irse metiendo en pasos pequeños y ese paso pequeño lo va llevando al paso grande a uno entonces la primera transición es los insumos unos herbicidas están hoy muy costosos cierto que es lo que usa tradicionalmente el ganadero entonces uno ve una caneca de este veneno valía 500 mil pobres vale un millón y medio pues dejemos este potrerito un poquitico más sucio o hagamos esta rotación también es algo que hemos visto gradual y van viendo esas pequeñas mejoras en la pastura en todo y dicen venga cuál es el paso a seguir y ya después ven que el precio es mucho mejor porque nosotros pues digamos que hoy producimos nuestro producto queremos empezar a fidelizar clientes para que produzcan de la forma que nosotros producimos entonces ahí si van diciendo no vení es que son menos insumos pero con mayor precio pues con mayor pago al precio entonces ahí va viendo como esa transición en este momento estamos en esa pequeña transición con esos productores o con esos familiares no es fácil romper ese ese paradigma pues o esa esa forma de producir que han venido haciéndola pero si vemos que cuando dan ese pequeño paso es muy probable que lleguen al final del ejercicio a sembrar un árbol y hacerlo y ya vemos mucha gente como entusiasmada con ese tema en la zona ahí quería volver hay siempre en los sistemas productivos como una especie de dicotomía donde el productor dice o yo quiero ser más eficiente para reducir mis costos y tengo que ver cómo hago para reducir costos o yo quiero ser más productivo pero para la concepción es que para ser más productivo tengo que meter más abono tengo que meter más fertilizante más herbicidas o sea es como esa esa mentalidad o esa concepción de que para ser más productivo de que para producir más hay que gastar más básicamente o lo que nos estás diciendo es que se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo con estos sistemas se puede ser más productivo al mismo tiempo que se es más eficiente en la estructura de costos Juan sí yo creo que la una no va desligada de la otra cierto eficiencia representa también en productividad ¿por qué? porque nosotros no medimos la eficiencia perdón la productividad con más insumos sino la eficiencia con la ración pues racionando los recursos que uno tiene dentro de una dentro de un campo o dentro de un silvopastoreo entonces ¿qué significa esto y qué se traduce? es racionando el agua ¿cómo es racionando el agua? dándole exactamente al ganado lo que necesita eso hay unas pues los veterinarios saben cuánto es el requerimiento de un ganado que le devuelva eso también al ambiente racionando la pastura ¿cómo se logra esto? haciendo unas rotaciones no muy intensivas porque eso va en detrimento el bienestar animal ¿sí? por un consumo tan alto pero sí ir racionando esas pasturas para que los animales estén en confort y mantengan pues su consumo permanente de calidad y de cantidad de forraje ¿sí? porque no es solamente pastura entonces digamos que porque va una con la otra porque racionando eso al final se ve la productividad porque le estás dando efectivamente lo que necesita ese bovino o ese ganado al final del ejercicio entonces la una va desligada a la otra ¿cierto? la eficiencia va ligada a la productividad para resumirte pues como ese esos dos conceptos Muy bien ¿qué tanto tiene influencia en esto por ejemplo el tema de la genética de las razas ustedes pues tienen como una afinidad según lo que yo he entendido particular por el tema del blanco orejinegro ¿cierto? pero contanos un poquito cómo es el tema y cómo ven ustedes el tema ahí pues de las razas y de la genética y ya pues termino con esta pregunta para que de pronto enseguida abramos el espacio a preguntas de los asistentes Bueno entonces en todo este concepto del manejo holístico pues o de la ganadería que nosotros manejamos para llegar pues a a producir como lo producimos este es muy importante el tema y no es ajeno el tema de la genética ¿sí? y la genética nos ha mostrado que en 500 años hay unas razas criollas que digamos subvaloramos aquí en nuestra producción y trajimos un montón de razas externas y no nos pegamos a eso ¿sí? entonces lo primero es la adaptación pues que tienen estas razas como el blanco orejinegro el romosinuano y en fin todas las que tienen y lo segundo de ese de esa valoración de las razas yo siempre lo he dicho si uno va a llegar a un mercado internacional a Dubái por ejemplo ¿sí? y uno ve en un anaquel bueno hay una carne angus con muy buen marmoleo en un anaquel en un supermercado X en Dubái inclusive aquí vos ves una carne muy bien marmoleada en angus en los anaqueles aquí en Colombia pero vos tenés otra raza que se llama el blanco orejinegro por ejemplo hemos hecho pues unas ediciones especiales en diciembre blanco orejinegro donde es blanco orejinegro pues que producimos y donde vos contás toda esa historia detrás bonita que estás cuidando un ambiente que estás en un silvopastoreo que es una carne libre y ahí vos pones a competir una carne angus con una carne de otro valor si vos vas a competir y vos ves en ese anaquel una carne argentina que es un sinónimo de calidad versus una carne angus colombiana yo creo que yo me tiraría por la carne argentina que tiene toda esa tradición y toda esa trazabilidad pero le das la oportunidad al blanco orejinegro entonces hay esas dos esas dos variables es mucho más productivo en el trópico por todo ese tema de adaptación que tiene y es un 100% europeo y dos porque tenés una historia muy bonita y muy romántica detrás para contar entonces digamos que esas son las dos principales razones por las que estamos trabajando con estas razas excelente muy bien muchas gracias Juan yo pues Natalia no sé si si tengamos preguntas de los asistentes para que no sé si se puede abrir los micrófonos o por el chat para que nos digas cómo procedemos entonces claro que sí no pues realmente las preguntas yo las voy leyendo aquí y ustedes me ayudan a contestarlas la primera que tenemos es dónde está ubicada agrícola bosque natural cuántas toneladas de dióxido de carbono produce la ganadería que tiene y cuánta es la captura de dióxido de carbono que realiza el bosque que tienen bueno entonces nosotros estamos ubicados en Puerto Berrío Antioquia sí ahí tenemos pues varios núcleos en producción en este momento digamos que uno en toneladas métricas y demás esos son estudios demasiado complejos no tiene que ser muy serio digamos que hay medidas internacionales que hemos visto en silvopastoreo que es un carbono positivo ¿sí? nosotros en qué estamos nosotros estamos en los procesos de certificación actualmente y estamos en los procesos de medición de todo eso eso lleva tiempo porque eso no es de la noche a la mañana y digamos que ahí podríamos responder exactamente cuánta pues la medición de carbono que puede producir este tipo de producción ¿sí? por ahora nos ceñimos a las medidas internacionales que hay porque eso es algo nuevo y en la industria es muy nuevo entonces digamos que dar una cifra exacta pues sería responsable hacerlo pero en esa tarea estamos y en esa búsqueda estamos ok gracias en la parte forestal ¿qué productos obtienen? o generan para incrementar su ganancia bueno entonces siempre utilizamos especies nativas pues así como nos gusta el tema de las razas pues nativas o naturalizadas al medio ambiente también en la siembra de árboles digamos que la naturaleza es muy inteligente por algo están ahí desde hace mucho tiempo entonces utilizamos leguminosas que nos va dando el mismo el mismo ambiente ¿sí? ese es como el segundo piso de lo que tenemos en nuestra producción y ahí en esa zona del Magdalena Medio da muy bien el cadillo ahí pues hay muchas especies que las consume el ganado muy bien y que es como nuestro segundo piso y en el tema de los árboles pues son especies nativas como guayacanes y demás eso es como lo más lo más sabio es uno buscar en ese ambiente que se producen árboles y replicarlo inclusive hay muchos árboles que dan semilla que uno los puede replicar y para el tema de las cercas es muy fácil y muy viable las cercas vivas con matarratón o quiebra barrigo depende lo que den la zona ahí nos da muy bien el matarratón y es una leguminosa que se la come el ganado muy bien nos da las barreras para el sol y para el viento y funciona supremamente bien porque es por estacas entonces digamos que pues en ese en ese concepto ahorramos mucho porque aprovechamos la naturaleza para replicarla ok tenemos otra pregunta que ustedes implementan algo de ganadería 4.0 si nosotros estamos pues con todo el tema de tecnología de última punta los sistemas pues son de trutest tenemos el último sistema de monitoreo de trutest y con el banco tenemos pues un monitoreo constante de nuestros predios para pues para todo el tema forestal si o sea tenemos protegido y cubierto ese tema forestal por un monitoreo constante y por el otro lado hacemos todo el tema digamos que no es una 4.0 porque esa viene mucho en el tema de feedlots y de ganancias y de retar ese animal nosotros digamos que tenemos un componente mixto haciéndolo muy a lo que es Colombia sí claro aquí en Colombia y en Latinoamérica el tema de ganaría 4.0 no es tan fuerte todavía como se quisiera pero sí tenemos conceptos de lo que se de lo que se hacen muy colombianizado pues y muy tropicalizado ok ahí les doy una cuña a todos en el pizza de este año en el cuadro futuro tendremos el tema de ganaría 4.0 en América Latina entonces va a ser un panel muy interesante bueno otra pregunta ¿qué tipo de monitoreo realiza el banco a través de Bosco? esto es una pregunta más para yo intervenir yo creo a ver nosotros hemos tenido hasta ahora un par de proyectos apoyados por cooperación internacional donde como le decía Juan Pablo hemos trabajado con algunos clientes del sector ganadero primero tuvimos un proyecto con recursos de cooperación alemana donde en 150 predios a nivel nacional hicimos un monitoreo histórico de deforestación de los últimos 10 años encontramos algunos temas interesantes en general vemos que hay una tendencia de conservación de los bosques existentes o de los relictos de bosques existentes en casi todo el territorio es decir por lo menos dentro de ese monitoreo inicial que nosotros hicimos con clientes formales muy juiciosos ya no hay esa presión sobre el bosque hay obviamente algunas alertas y algunos como eventos de deforestación que que encontramos en algunos casos entramos a revisarlos con los clientes y entendimos pues cuáles eran esos factores ahí hay que ser muy juiciosos en ese monitoreo el banco no puede simplemente entrar a decir este cliente es deforestador porque hubo un análisis de un algoritmo que dijo que había habido un cambio en la cobertura del suelo de hecho con Juan Pablo nos pasó que en el monitoreo salió una alerta de hecho salieron dos alertas y encontramos que la primera había sido ocasionada por una interpretación errónea en el algoritmo de un cambio de color que había en las imágenes de satélite entre otras cosas que al ver la progresión de ese lote en el tiempo en realidad no se estaba generando un cambio en la cobertura boscosa y el otro era básicamente que Juan adquirió un predio en el que previamente había habido un episodio de deforestación entonces no era atribuible a él como cliente hoy porque en el momento en que ocurrió ese predio no era suyo y hemos tenido pues algunos otros casos similares con otros clientes pero en general lo que vemos es que ya no hay esa presión de deforestación en las fincas la mayoría de los clientes con los que hablamos nos manifiestan ese esos bosques que yo tengo ahí todavía lo que más me interesa es conservarlos nosotros obviamente siempre queremos ir más allá de que el cliente no solamente conserve lo que todavía le queda sino que empiece a regenerar también lo que de pronto históricamente había sido convertido solamente en potreros pero como lo decía Juan también a medida que vamos transitando por este camino y que internacionalmente se nos empieza a evaluar también los temas por ejemplo de portafolios en la exposición que tenemos a temas críticos en biodiversidad será una responsabilidad nuestra también empezar a monitorear cómo nuestros clientes se comportan por decirlo de alguna manera en aspectos relacionados con la biodiversidad que no es solamente los temas de deforestación y de protección de bosques porque hay muchos otros ecosistemas distintos pero que es el tema más relevante que hay hoy en día y ahí hay que decir que a nivel nacional hay diferentes iniciativas por parte del gobierno de organizaciones privadas nacionales para crear unas condiciones habilitantes y unos sistemas que le permitan al país tener la información en tiempo real que se necesita de trazabilidad por ejemplo del ganado pero adicionalmente la información para poder hacer estos muestreos y análisis de deforestación que sea de manera costo efectiva porque tradicionalmente han sido también análisis bastante costosos que implica para nosotros que son difíciles de integrar por ejemplo dentro de los procesos de estudio de crédito entre otras cosas pero todo el sector está trabajando en esa vía ok Sebastián muchas gracias otra pregunta perdón eso es algo Juan me quedo muy contento con eso porque ya hablo pues en nombre de los ganaderos cierto digamos que los ganaderos siempre han sido estigmatizados de que son muy de que deforestan mucho y que pues una de las empresas más grandes de Colombia como es Bancolombia con última tecnología porque eso es la última tecnología o sea ese monitoreo es impresionante nos esté contando eso que en el global no exista eso pues de los ganaderos porque no es solamente nuestra compañía es algo muy bonito y es algo que resaltar porque siempre es el ganadero el ganadero no eso no es así uno ve que ya la iniciativa del ganadero porque es que su propia tierra es cuidarla es protegerla y es tener sostenibilidad en el tiempo y eso si lo vemos en el pareto de los ganaderos eso es muy es un dato súper bacano Juan bueno otra pregunta esa yo creo que sí es para Juan Pablo ¿qué certificación aspiran tener? bueno entonces en el tema de certificaciones hasta hace dos meses salió pues la certificación real de Colombia ¿cierto? nosotros veníamos trabajando en un tema de welfare que es una certificación inglesa ¿sí? veníamos trabajando en un tema de certificación orgánica y ahora recientemente es acoplar todo ese modelo a la certificación actual que por norma del gobierno nacional es la certificación real para uno producir bio en el país ¿cierto? o ecológicamente en el país entonces nosotros ya estamos listos para presentarnos y hemos venido pues hablando con FEDEGAN y con todas estas entidades para certificarnos en la certificación del gobierno nacional como tal es la que nos interesa porque es la que da respaldo es la que nosotros podemos trabajar y es la que nos da pues en realidad el respaldo que nosotros necesitamos entre nuestros clientes bueno aquí tenemos muchas más preguntas vamos a ver hasta dónde alcanzamos dice eventualmente y por temas de extensión de áreas para ese modelo de ganadería sostenible es más práctico iniciar con pequeños productores que con grandes extensiones de tierra teniendo en cuenta que esto se ha venido tratando de trabajar y tengo entendido que el área en sirvopastoril no supera el 3% de área ganadera que se puede hacer bueno yo creo que la misma eso no es un tema de grande o pequeño yo creo que la misma naturaleza se va regenerando a medida que uno va acoplando pues las las circunstancias y sé que hay proyectos muy grandes inclusive pues creo que Juan Sebastián debe saber un poquito más del tema hay proyectos muy grandes de ganadería silvopastoril y regenerativa inclusive apoyada pues por instituciones internacionales yo creo que es de los dos factores tanto el grande como el pequeño puede aportar pues su granito de arena al sistema pues al ecosistema y no creo que sea solo de los pequeños también el grande puede aportar porque es que sembrar una cerca viva ya es por un por un por un muy buen camino con ese solo hecho cortando un matarratón un brazo de matarratón y sembrándolo y cambiándole a un árbol que uno corta ya empieza por ese camino entonces yo creo que es de grandes y pequeños de acuerdo yo creo que ahí en todos los casos cada quien va recorriendo su camino esto se puede digamos estos procesos pueden ser tan ambiciosos como el productor quiera o pueden ser tan graduales como el productor quiera lo más lógico es como empezar de a poquitos ir aprendiendo sobre la implementación que se va haciendo e ir replicando en la extensión de los predios y de las fincas pero tenemos clientes que están haciendo inversiones en predios de algunas cuantas hectáreas como hemos financiado inversiones en temas de ganadería sostenible para clientes que tienen 15.000 hectáreas en producción y que tienen unos planes super bien implementados y de largo plazo de como ir cambiando toda su producción a ganadería sostenible clientes que tienen producción propia como clientes que están apoyando por ejemplo a proveedores en ese sentido entonces aquí yo creo que podemos encontrar de todo en el país y creo que vamos recorriendo un muy buen camino en ese sentido bueno gracias una última pregunta ¿cuál es el tiempo que se logra recuperar la inversión de ajustar finca tradicional a finca sostenible o regenerativa? bueno digamos que ese proceso pues es que es como habla Juan Sebastián eso puede ser depende de lo que uno haga en inversiones y demás si uno es muy ambicioso pues es un proyecto mucho más a largo plazo si uno es menos ambicioso es a más corto plazo pero digamos que para la la tir pues o la devolución del dinero como tal hay cosas que se devuelven automáticamente pues como sembrar por decir no ir a cortar un árbol gastar gasolina gastar una motosierra sino simplemente poner una estaca se devuelve automáticamente entonces depende del tipo de la inversión y eso obviamente tiene un estudio una planeación y un proceso pues financiero para uno poder dar ese dato pero que si lo hago claro que lo hago pues en en todas las anteriores inclusive ser un poquito ambicioso pues con el tema es tiene una tasa de retorno pues rápida lo que nosotros hemos encontrado desde un punto de vista pues financiero y aquí tenemos que ser claros en que estos son aspectos muy generales y que cada productor pues tiene unas condiciones diferentes es que ciertas inversiones tienen un periodo de recuperación más rápido que otros los temas que influyen más directamente por ejemplo en el bienestar animal o en los temas de las rotaciones de potreros como las divisiones y los temas de los acueductos ganaderos son las inversiones como que muestran un retorno de la inversión más inmediato y más más rápido en el llamémoslo mediano plazo obviamente no estamos hablando de meses estamos hablando de tal vez un par de años uno o dos años a lo mejor tres años los temas de silvopastoriles pueden ser inversiones que de verdad muestran una recuperación de la inversión a los cuatro cinco seis años claramente pues todos sabemos que es que los árboles se demoran para crecer se demoran para madurar están expuestos pues obviamente a condiciones naturales a variaciones del clima a los temas de lluvias o de sequía etcétera entonces son son temas un poquito más sensibles en ese sentido pero por supuesto temas como mejorar la rotación de los potreros entender los potreros cómo se están regenerando qué tan rápido según se vaya experimentando con esas rotaciones pues son temas que contribuyen más inmediatamente a una mejor ganancia de peso a una reducción de los consumos de los insumos porque vamos teniendo una mejor calidad de los suelos entre otros aspectos entonces yo creo que ese podría ser como un aspecto general de ese panorama de recuperación de inversiones y como lo dice Juan hay cosas que se pueden ir haciendo de a poquitos sin mucha inversión simplemente pensar como en las labores diarias del mantenimiento del sistema de que si vamos identificando especies que van naciendo de árboles nativos o de arbustos nativos por sí mismos en los potreros entonces es simplemente como tomar la precaución de protegerlo mientras se establece bien que si tengo en las labores del personal pues poder inculcar que se vaya haciendo esquejes o estacas de ciertas especies para que sin mucha inversión sin mucho costo se puedan ir propagando y estableciendo esas cercas vivas o esos árboles dispersos en los potreros y poquito a poco los sistemas se van se van reconvirtiendo muy importante en las fincas sobre todo el tema de identificar dónde están los humedales aquellas zonas de las fincas que normalmente en una época de invierno se ven como más encharcados tienen ese potencial de convertirse en las fuentes de agua y en los nacimientos de las fincas para que el que no tiene agua directamente poder empezar a producir su propia agua y tener esa garantía del recurso hídrico en los predios que es tan importante para el riego para el ganado para todos los sistemas muy importante proteger esas zonas esos son temas de mucho más largo plazo pero que definitivamente son claves para la sostenibilidad tanto económica como ambiental de las fincas bueno no sé si tienen tiempo para dos preguntas más o sí vale una más nos queda un minuto una más listo bueno esta voy a escoger bueno son muy importantes pero yo creo que esta es de importancia para todos ¿qué apoyos se le brindan a las empresas que ofrecen soluciones a la ganadería sostenible? esta es una pregunta más para Sebastián bueno lo que pasa es que si nos habían pedido que esto fuera más conversado pues sí que no fuera una charla muy comercial pero pues para abordar la pregunta nosotros hoy tenemos una línea específica de ganadería sostenible que tiene tasas preferenciales hace un descuento de 100 puntos básicos en la tasa de interés para las inversiones en todos estos temas que van desde sistemas silvopastoriles siembra de árboles sistemas de cercas infraestructura pecuaria cercas vivas acueductos ganaderos e incluso dependiendo de lo que se invierta en inversiones sostenibles podemos prestar también a través de esta línea para surtir las fincas para comprar animales entre otros es una línea de crédito que tiene como les decía un descuento en la tasa periodos de gracia amplios y periodos de amortización de la deuda de 6-7 años incluso para todas estas inversiones de manera que se pueda establecer un buen plan financiero para las inversiones en la empresa eso es básicamente lo que lo que tenemos hoy estamos tratando de establecer también como convenios con entidades que presten asistencia técnica para que a partir de ese ahorro que tiene el cliente en la tasa de interés pues tenga unos recursos adicionales que pueda utilizar para recibir acompañamiento de parte de expertos en estos procesos y tener pues como un acompañamiento y una asistencia que le permita estar un poco más tranquilo y un poco más seguro de que la implementación del sistema va a llegar a buen término ok listo muchas gracias las preguntas que no alcanzamos a resolver se las responderemos al correo de cada uno ya que en la base de datos la tenemos Sebastián y Juan Pablo muchísimas gracias de verdad que fue un agrotoc muy interesante porque sabemos que es un tema bien complicado aquí en Colombia y en América Latina pues porque a la ganadería le tiran un poquito duro entonces es muy chévere poder aclarar todas estas dudas de verdad muchísimas gracias gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en este agrotoc recuerden que estamos del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias muchas gracias Juan hasta luego gracias Juan, chao gracias hasta luego Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.